Desde las direcciones de divulgación, de la coordinación de humanidades y de la coordinación de la investigación científica, surgen nuevos diálogos. Plataforma digital trimestral de contenidos interdisciplinarios. La plataforma ofrece desde la portada navegación visual hacia la mayor parte de los contenidos. Al principio aparecen los dos textos mayores de la publicación. Primero, un artículo escrito a cuatro manos entre dos investigadores, uno del área de ciencias y otro de humanidades y ciencias sociales. Entre ambos se establece el tema del número mediante un fructífero diálogo desde una perspectiva interdisciplinaria. El segundo texto es un reportaje acerca del arte del tema central. Este material periodístico es generado por reporteros de las dos direcciones. En ambos recursos es posible escuchar la grabación del contenido. A estos dos textos principales se agregan comentarios de investigadores, docentes y estudiosos, que en conjunto dan un marco multidisciplinario a las reflexiones ofrecidas anteriormente. Estos comentarios incluyen también un audio descargable. Posteriormente se invita a profundizar en la temática y el enfoque de la interdisciplina a través de contenidos de referencia agrupados en dos secciones menores. La primera es la sección llamada contextos, que expone contenidos distribuidos en cinco áreas. Redes, con explicaciones sobre redes de conocimiento o estudio que operan desde la internet. Instituciones, que desarrolla información acerca de centros de investigación, empresas, organismos académicos y otras instituciones que se especializan en el estudio, divulgación, servicio o producción en torno al tema central del número. Publicaciones, que introduce reseñas acerca de publicaciones impresas o digitales que destacan por la manera en la que abordan el conocimiento. Videos, que recomienda producciones videográficas con material de valor para complementar la información del tema central. Y audios, con objetivos más encaminados a las reseñas de producciones de podcast y audios descargables. La segunda sección menor se denomina proyectos. En ella se difunden recursos institucionales y de investigadores presentados como proyectos específicos. Nuevos Diálogos es una plataforma transmedia, por lo que ofrece acceso al conocimiento mediante tres formatos de publicación. Formato para imprimir. Es un PDF interactivo con diseño gráfico en estilo de revista tradicional, que permite la impresión en papel e incluye vínculos QR para enviar a las versiones web de los contenidos. También permite la navegación a través de índices interactivos. Uno de miniaturas de las páginas, otro de marcadores para recorrer conceptualmente toda la publicación y uno más con hipervínculos a toda la paginación. También hay un formato para escuchar, que reúne un grupo de contenidos grabados mediante una aplicación de inteligencia artificial con voces completamente humanizadas. El usuario puede escucharlos o descargarlos para reproducirlos fuera de línea. El tercer formato es para ojear. Se trata de un libro electrónico en modalidad flipbook, que permite visualizar el PDF como revista interactiva. Ojeable en pantalla, con vínculos, capacidad de búsqueda, zoom y descarga. Este formato puede insertarse en otros sitios, en algunas redes y en objetos multimedia visibles fuera de línea. Además, puede descargarse como archivo ejecutable para reproducirse sin conexión de internet en cualquier computadora PC, y hasta grabarse sobre CD, DVD, USB, tarjetas y discos duros portátiles, con el fin de incluirlo en materiales de aprendizaje o de divulgación. Finalmente, la plataforma incluye un blog quincenal, cuyo objetivo es ofrecer permanencia frente al usuario, con cápsulas informativas y textos más extensos de ciencias y humanidades. Es un espacio que invita al usuario a formar comunidad en un diálogo de inspiración multi e interdisciplinaria. Para la formación de una comunidad de la plataforma, se agrega un boletín mensual de novedades y un sistema de membresías que ofrecerá oportunidades para que el usuario aproveche promociones culturales, científicas y humanísticas. Se da también una presentación del proyecto, cómo se conforma el directorio institucional y el editorial, un listado de autores, formularios de suscripción y el contacto, ubicación y datos de las dos direcciones de divulgación que desarrollan esta plataforma. Esto es Nuevos Diálogos, un espacio transmedia de distribución de conocimiento científico, humanista e interdisciplinario que realiza la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. ¡Gracias! 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 Adiós.